Quiero que jamás me olvide Cuando me vaya muy lejos de aquí Quiero que por siempre guardes Bellos recuerdos de mi amor por ti Déjame mirar tus ojos Besar tu boca por última vez Déjame estrechar tus manos Que ya mañana partiré de aquí Ahora déjame partir tranquilo Saber que nunca jamás podrás Olvidar este cariño Y que mis besos te olvidarán Déjame mirar tus ojos Besar tu boca por última vez Déjame estrechar tus manos Que nunca jamás podrás Olvidar este cariño Y que mis besos te olvidarán Y que mis besos te olvidarán Y que mis besos te olvidarán ¡Suscríbete al canal!